Los hechos ocurrieron alrededor de las 16.55 horas cuando se reportó el choque del tráiler tras quedarse sin frenos provocando el accidente en la caseta de cobro La Venta Acapulco. Primeros informes confirmaron que un empleo de capufe que estaba dentro de la caseta de cobro perdió la vida. Al lugar de lo ocurrido arribaron bomberos y elementos de la Guardia Nacional para auxiliar a las labores de rescate y remoción de escombros. A través de redes sociales alertaron a la ciudadanía acerca del cierre parcial de circulación debido al accidente. Gracias por ver el video.